...municipales interdiario, te podría decir diario, ¿no? Temas que tienen que ver con el tráfico, temas que tienen que ver con el diseño de la ciudad... Y recibe llamadas de la gente todo el tiempo. Y recibo llamadas de la gente todo el tiempo, entonces, además que por temas personales yo asesoro a un par de empresas que tienen que ver mucho con el tráfico. ¿Asesoras? Sí. ¿Qué tipo de asesoría? Comercialmente. Ah, haces trabajos extraperiodísticos. Ah, sí, por supuesto. Una de las cosas más importantes que yo te he leído alguna vez en tu vida es que tú no tienes que depender de esto. No, pues... Entonces yo he logrado la independencia económica, por eso puedo hacer y decir lo que mejor me parece. Yo soy... Y puedes vivir sin televisión, que es también todo un logro. Sí, sin ninguna duda. Y la televisión también puede vivir sin mí. Este, yo soy asesor de Isamotor, que es la cadena de talleres más grande del Perú.